El candidato a presidente por el frente de todos y todas, ¡Alberto Fernández! Muchas gracias. Gracias compañeros, gracias compañeras. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias en serio. Estamos todos muy contentos porque estamos viviendo un día importante, realmente un día importante. Miren, cuando venía para acá... Cuando venía para acá... Bueno, estamos todos contentos. Cuando venía para acá les decía, ahí lo veo a Carlitos Tomada. Y lo veo a Jorge Tallana, que fueron ministros conmigo en aquellos años de Néstor. Cuando venía para acá... Venía hablando con otro ministro, Pepe Pampuro. Y Pepe me decía... ¿Te acordás a dónde vas? Imposible olvidar. Miren, en este lugar, en el microestadio de Lanús, se hizo aquel congreso que permitió que Néstor fuera presidente. No saben lo feliz que me pone poder estar en este lugar y acompañado por ustedes. Acá se hizo aquel congreso que hizo posible que empezáramos con Néstor, con Cristina, con todos ustedes, la campaña que terminó con el éxito de Néstor. No sé por qué me ha pasado, pero pareciera ser que Macri permanentemente me convoca a un déjà vu de las situaciones que he vivido. Algunas muy gratas, como esta, estar en el lugar donde se hizo el congreso que permitió que Néstor avanzara en su carrera presidencial. Yo estaba sentado por ahí, porque no era congresal, entonces estaba sentado por ahí mirando el congreso. Y para mí, también, este presente me convoca a muchos recuerdos, porque por ahí lo hizo muy bien, Máximo, detallando, leyendo su iPad, lo que nos había tocado pasar en los últimos años. Pero miren, cuando yo miro el presente y miro lo que vamos a encontrar, definitivamente lo que veo es casi un país como el que recibimos en el 2003, casi igual. No nos hemos dado cuenta, no lo hemos atendido. Pero el daño que le hizo al país la salida de la convertibilidad es semejante al daño que Macri ha hecho gobernando cuatro años. Y no es arbitrario lo que digo. Salir de la convertibilidad nos costó una devaluación del 300%. Cuatro años de Macri nos costó una devaluación del 500%. Máximo contaba la deuda como creció por los aportes del Fondo Monetario, que muchos le dijimos, deje de prestarle a este gastador compulsivo porque todo lo que entra se va. Pero yo me acuerdo que llegamos al gobierno y estábamos obsesionados con una deuda que teníamos con el Fondo, que se había acumulado desde el día en que entramos al Fondo Monetario en el año 57, y en el año 2005 cuando lo pagamos, eran 9.800 millones de dólares. Nosotros, por la generosidad del pueblo argentino, porque no fuimos nosotros, fue todo el pueblo, cuando le pagamos al Fondo eso, por ese pago pasamos a la historia. Sentimos que nos liberábamos del Fondo. Fíjense, en un año y medio la deuda que contrajo Macri es 6 veces la deuda que la Argentina adquirió con el Fondo desde el año 57 al año 2005. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? No nos damos cuenta, no le prestamos atención a estos datos. 6 veces la deuda que nosotros, todos los argentinos, con tanto esfuerzo le pagamos al Fondo, hoy la deuda que tenemos con el Fondo es 6 veces esa deuda. Y fue contraída solo en un año y medio. Hace dos años no pensábamos en el Fondo. Uno revisa las reservas, porque en verdad las reservas de las que vamos a disponer no son las reservas que mencionaba Máximo, son mucho menos. Si nos va muy bien y sigan perdiendo reservas como van perdidos en todos estos días, nos van a quedar 10.000, 11.000 millones de dólares de reservas, las mismas reservas que había en el Banco Central cuando llegamos con Néstor. Y nos van a dejar una pobreza que se multiplicó por dos, una inflación que se multiplicó por dos. Han hecho el mismo daño que hizo la salida de la convertibilidad. El mismo daño. Y esto lo marco para que entiendan por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Por qué le pedimos a los argentinos despiértense? Yo gracias a Dios veo que muchos se han dado cuenta y han decidido generar un cambio en la Argentina, porque el cambio no son ellos, el cambio somos nosotros. El cambio es terminar con este presente de oprobio y de vergüenza que nos han sometido. Y no son ellos los que están capacitados para hacerlo. Y entonces, les decía, es todo común volver a vivir. Todo común volver a vivir. Llegamos nosotros en aquel momento y el primer día, ahí está el Roby Varadero, el primer día que llegamos con Néstor, él y Daniel Filmus, se fueron a pagar los salarios atrasados que tenían los maestros en San Juan y Entre Ríos y que llevaban una huelga de mucho tiempo reclamando sus derechos. No es muy distinto a lo que nos pasa hoy, donde la paritaria nacional no existe, donde a los maestros se los destrata, han llegado a decir, han querido enemistar a los maestros con las familias, han querido reemplazar a los maestros por voluntarios. Por favor, reaccionemos y todo, todo es producto, todo es producto de un gobierno que realmente reniega de la educación pública. Y eso es algo que nosotros no debemos permitir. Tan liberales que son, ¿por qué no siguen el ejemplo de Albertio de Sarmiento que hicieron tanto por la educación pública? Porque no son liberales, son crueles mercantilistas que también de la educación hacen un negocio. Por eso lo hacen. Por eso lo hacen. Ahora, ¿qué fue lo que nos hizo distintos a nosotros como sociedad? Eso nos hizo distintos. Fuimos la sociedad que abrazó la educación pública con Sarmiento y la siguió siempre. Y abrazamos los guardapolvos blancos como un símbolo de igualdad en el colegio. Y abrazamos a nuestros docentes, a los que le confiábamos nuestros hijos en las horas de trabajo y para que se eduquen. Y esos chicos crecían y se educaban en la escuela pública. Y muchos, como yo, fuimos un día a la universidad. Una universidad que en el año 18 dio testimonio de una reforma única en América Latina que permitió que la universidad sea gobernada por los que enseñan, por los que trabajan y por los que educan en la universidad. Y esa universidad... El otro día estuve en el rectorado de la Universidad de Córdoba y preguntaba, ¿dónde se colgó la bandera morada que dio inicio a esa revolución, a esa reforma universitaria? Acá abajo, me decían, y estaba parado abajo de donde se había colgado esa bandera. Y después pasaron los años. Y esa misma universidad, donde la libertad de cátedra, el pensamiento y el debate estaba garantizado, un día vino Perón y la hizo gratuita para que los hijos de los trabajadores vayan a la universidad. Y así, así la Argentina, los argentinos, todos nosotros, construimos el placer de tener mi hijo el doctor. Que el que trabaja tenga la posibilidad de ver que su hijo ha evolucionado en la escala social. Esto es lo que hablaba siempre el peronismo, promover una escala social ascendente, que cada vez, generación tras generación, sean mejores nuestras familias. Y así, en épocas de Néstor, de Cristina, crecieron un montón de universidades en el interior del país. No lo entienden, no lo entienden. Porque hay quien piensa, por ejemplo, quien gobierna esta provincia, que crear universidades en el interior no tiene sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Gobernadora, despiértese. Esa universidad está llena de hijos de trabajadores, está llena de hijos humildes, gente humilde, que fue a educarse allí. Y que es necesario acercarles la universidad a sus barrios porque les cuesta mucho mudarse a las grandes ciudades para seguir estudiando. Esto pasa aquí en Lanús, en la Universidad de Lanús, que es una de las universidades ejemplos del gran Buenos Aires. Pero podría nombrar cualquier otra, cualquier otra. Nos quieren hacer creer que el problema que tenemos los argentinos es que tuvimos muchos derechos. Nosotros, en virtud de esos derechos, fuimos distintos como sociedad en América Latina. Son también los derechos de los que trabajan, que un día Perón les reconoció a los que trabajan. Los derechos de sindicalizarse, los derechos del trabajador, del aguinaldo, de las vacaciones pagas. Resulta que ahora esos son privilegios. Por favor, que no las mejores sociedades son las que distribuyen derechos, no las que los quitan. Cuando las sociedades quitan derechos, hacen peores sociedades, hacen peores hombres, hacen peores mujeres. Y es ese el presente que nos toca. Ese es el presente que nos toca. Cuando uno dice todas estas cosas, siempre hay uno, siempre hay uno, que dice, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las delix. Ah, de ahí voy a sacar la plata. De ahí. Y de ahí vamos a hacer que los jubilados tengan todo el año sus medicamentos como corresponde. De ahí. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que todos los trabajadores tengan su paritario año a año. ¡Eso es una peor sociedad! ¡Que no nos confundan! ¡Que no nos confundan! ¡Que no nos confundan! Nosotros, en todos estos años de macrismo, aprendimos. Aprendimos todos. Yo siempre valoro mucho la actitud de Cristina, que no solo fue generosa, sino que fue estratégicamente muy correcta. Debo confesar, ni yo entendí su estrategia. Pero hay que reconocer que tuvo razón Cristina. Y que tuvo una enorme grandeza dando un paso al costado. Y más grandeza acompañarme a mí, realmente. ¿Para qué voy a decirlo? Pero esos son los dirigentes que nos hacen falta. Hoy hablaba con Carlitos Tomada y Carlitos me decía mirá que el gesto de la CTA es estratégicamente y moralmente tan gratis como el gesto de Cristina. De unirse a la CGT. Gracias a todos los compañeros de la CTA. Gracias. Tenía razón Carlitos, no sé dónde se fue. Acá está Carlitos. Tenía razón Carlitos. Y en verdad, así un día aprendimos que todos divididos no teníamos futuro. Que lo que mejor sabían hacer era dividirnos. Porque en la división, con poco más de 30 puntos, ellos ganaban. No te entendí bien, pero debes tener razón. Lo que creo, lo que creo, lo que creo, lo que creo, es que finalmente estamos ante un nuevo desafío. Que no es un desafío simple. Porque yo no sé cómo hacen. La culpa siempre la tenemos nosotros, pero lo que tenemos que sacar y poner de pie a la Argentina cada vez que ellos la tiran abajo somos nosotros. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y muchas veces me dicen pero no va a ser fácil, va a ser difícil. No va a ser fácil. Va a ser difícil. Pero yo tengo mucha confianza, compañeros y compañeras, porque miren, yo les pido, yo les pido que reflexionemos un minuto. Es un ejercicio que vengo proponiéndoles hace un tiempo. Miren, yo busco en mi memoria. Tenía seis años cuando Enganía derrocó a Ilia, que en aquel momento Landrú decía que era una tortuga que era una tortuga y la verdad es que con Enganía se inició una dictadura espantosa que dio lugar al cordobazo, al rosariazo, a una serie de reacciones populares. Y un día después del rosariazo y del cordobazo llegó la anuncia con la hora del pueblo, tuvo que entregarle el poder en el medio, mató a 22 militantes entre lejos y un día llegó la primavera democrática de Cámpora, que duró poco tiempo. Y ese proceso que se inicia con Perón y con un acuerdo social que intenta, a Perón no sorprende la muerte y toda esa etapa termina con el Rodrigazo, un momento nefasto que empujó a millones de argentinos a la pobreza y eso facilitó muchas las cosas para que lleguen los genocidas al poder y tomen el poder. Y así empezó la dictadura. Más cruel que la Argentina tuvo. Y tuvimos una dictadura. En esa dictadura hicieron desaparecer gente, mataron gente, torturaron gente, condenaron al exilio a un montón de gente. Y mientras hacían todas estas cosas destruían la economía argentina. Haciéndonos creer que éramos capaces de construir, que no éramos capaces de construir sillas porque las sillas importadas eran mejores. Y vino Martínez II con su tablita y con la tablita nos hizo creer que el dólar estaba controlado y todo funcionó. hasta que la economía empezó a crujir y con la economía crujió hicieron la peor salvajada. Mandaron a la guerra a miles de chicos. Y allá en Malvinas, héroes argentinos esos chicos, terminaron dejando la vida a más de 600 jóvenes. Y cuando esa guerra ocurrió y ese resultado sobrevino, los argentinos nos levantamos y dijimos basta y así recuperamos con Raúl Alfonsín la democracia. Guardo el mejor de los cariños y el mejor de los recuerdos para Alfonsín, mal que le pese alguno. He podido trabajar con él, vi todo el esfuerzo por hacer de la Argentina un país más democrático, pero la verdad es que la experiencia no terminó bien, terminó con una inflación del 5.400% y entonces llegó Menem y con Menem lo primero que ocurrió fue que se puso en marcha un plan Bónex que se quedó por primera vez con los ahorros de la gente y después para resolver el problema inflacionario llegó la convertibilidad que a todos nos hizo sentir que había resuelto el problema inflacionario pero que la verdad nos puso la soga al cuello y empezamos a morirnos y empezaron a caer las industrias empezó a faltar el trabajo y así un día llegó la alianza que era esperanza de todos. Muchos creyeron que con la alianza muchos creyeron que con la alianza todo se iba a recomponer pero la alianza terminó en el corralito otra vez sacándole los ahorros a la gente y vinieron las muertes de diciembre la renuncia y el default y en ese contexto llegamos con Néstor y con mucho esfuerzo pusimos de pie a la Argentina mandamos a los genocidas a juicios pusimos una corte de suprema digna y después vino Cristina que tuvo un contexto internacional más adverso pero que hizo cosas enormes ningún gobierno en la democracia reconoció tantos derechos individuales a la gente como el gobierno de Cristina ninguno y Cristina empezó a tener problemas con la economía fue difícil y dejó algunos problemas cuando llegó Macri y todos los problemas que Cristina dejó se multiplicaron por mil con Macri yo les cuento todo esto ¿saben para qué? para que nos demos cuenta nosotros los argentinos que tenemos tanta tendencia a flagelarnos y a maltratarnos a nosotros mismos a llamarnos incapaces nos han hecho creer que somos una suerte de sociedad estúpida que cada 10 años golpea se choca con la misma piedra pero recuerden todo lo que les acabo de contar y van a ver que después de cada episodio trágico nos levantamos siempre nos levantamos somos la Argentina vamos a levantarnos una vez más y lo vamos a hacer entre todos y todas con todos y con todas porque una Argentina que no tiene a todas y a todas no es la Argentina que nos merecemos vamos a ser la Argentina que nos merecemos gracias a todos y a todas gracias a la CTA muchas gracias las palabras del candidato a presidente por el frente de todos de todas de todes Alberto Fernández felicitaciones compañeros compañeras por esta tarde histórica por esta nueva página del movimiento obrero les pedimos por favor les pedimos por favor que se queden aquí dentro del club dentro del estadio unos minutos porque nuestro candidato va a salir a saludar a las miles de personas que se encuentran en la calle que vinieron a acompañar les pedimos por favor y a las 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 las